Bueno, pues empezamos la tradicional rueda de prensa de todos los viernes con motivo de la Junta de Gobierno. Hoy la haremos juntas, mi compañera Laura Casans y yo, puesto que nuestro concejal de presidencia y teniente de alcalde Sergio Muñez ha tenido que salir a una reunión. Y en cuanto a los temas que están relacionados con bienestar social y coincidiendo también con ese mes del Día de la Mujer, porque la verdad es que son tantas las actividades que tenemos en el municipio que ya no hablamos de una semana de celebración del Día Internacional de la Mujer, sino de un mes. Pero esto me hace contaros lo que hemos aprobado hoy en la Junta de Gobierno, que son las ayudas para el fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género. Es decir, aquellas ayudas, aquellas subvenciones que van destinadas a asociaciones de mujeres o cualquier otro tipo de colectivo o de asociación del municipio que quiera realizar durante todo este ejercicio 2014 actividades relacionadas con el fomento de la igualdad y también con el tema de la prevención de la violencia de género. La cantidad del presupuesto total de las ayudas asciende a 10.000 euros y serán concedidas en régimen de concurrencia competitiva. Hay un plazo hasta el próximo 25 de abril para presentar los proyectos. Y como decía, el objetivo es que las asociaciones destinen estas subvenciones al desarrollo de programas y actividades de carácter formativo, informativo, de sensibilización, siempre relacionadas con favorecer la participación de las mujeres en la vida asociativa, la salud y la calidad de vida de las mujeres, la formación para el acceso y el manejo de nuevas tecnologías, la conciliación de la vida familiar y laboral tan importante en estos días, la prevención, como he dicho antes, de la erradicación de la violencia de género, impulsar los valores y los modelos no sexistas o cualquiera de los aspectos relacionados con el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. De la misma forma y también iniciando la semana fallera que hoy mismo tenemos con la planta de los monumentos falleros, hemos aprobado en la Junta de Gobierno la concesión de subvenciones directas a 12 asociaciones culturales falleras de la localidad. El importe total son 6.120 euros y corresponden a cada una de ellas la subvención de 510 euros que tenemos contemplada en el presupuesto. En este caso son las fallas del Mercat, La Palmera, El Tabalet, Plaza Rodrigo, La Marina, El Mocador, Eduardo Merello, El Palleter, La Palmereta, El Tronador, Plaza Mare Nostrum y Avinguda. Y como siempre, el objetivo de estas subvenciones es poder colaborar, que el Ayuntamiento colabore con las actividades o los espectáculos públicos que las asociaciones culturales programan no solamente para la semana fallera, sino durante todo el ejercicio fallero. Y por otra parte también, y antes de darle paso a mi compañera Laura Casáins, deciros que en la Junta de Gobierno hemos aprobado también la prórroga del contrato de servicios de asesoría jurídica en materia de inmigración. Es un servicio que ya lleva tiempo instalado en la ciudad. En este caso la adjudicataria sigue siendo la misma abogada que tenemos en el departamento, Mónica Rivas Bueno, y el importe total del contrato asciende a 20.857 euros. Recordamos que dentro de las mejoras que la propia abogada presentó, fue el acceso directo a la delegación de gobierno para presentar y tramitar los expedientes, así como la disposición de acompañar a los usuarios o contar con un sistema de localización y comunicación rápido y horarios flexibles. Eso es importante, esa aproximación, esa atención directa que tiene con los ciudadanos, en este caso con los inmigrantes que vienen a la ciudad y que muchas veces se encuentran que no saben dónde tienen que acudir. Como decía, entre los principios servicios que presta la asesoría jurídica, destaca la información, la orientación y el asesoramiento para la tramitación de permisos de residencia y de trabajo, la solicitud de asilo, la reagrupación familiar, la nacionalidad para menores y otro tipo de servicios como puede ser a la hora de escolarizar a un niño en la ciudad, el acudir al médico para que te den la tarjeta sanitaria, es decir, todas esas cuestiones que todas las personas que vienen a la ciudad y que se empadronan, pues tienen derecho. Gracias a este servicio, los usuarios también podrán ser conscientes de todo momento de la tramitación y el seguimiento de sus gestiones hasta que se produzca la resolución de los expedientes de las demandas atendidas, relativas, como he dicho, con el permiso de trabajo, la residencia, la exención del pisado u otras cuestiones. Además, este nuevo servicio también se encargará de fomentar la participación de los ciudadanos inmigrantes en acciones formativas de carácter grupal. Se está trabajando muchísimo dentro del plan de inmigración que tenemos en el municipio con otras entidades o profesionales como puede ser la Escuela de Idiomas o cualquier tema, como digo, que permita una plena integración de las personas inmigrantes en nuestra ciudad. Y por mi parte no tengo más temas relacionados con bienestar social. Ahora mi compañera Laura Canzáis comentará el resto de temas que hemos aprobado en la Junta. Muchísimas gracias. Gracias.